Un asalto violento, una persecución con tiroteo y dos detenciones. Tres delincuentes armados protagonizaron un robo a una pinturería ubicada en Jara al 2800. Dos de ellos ingresaron al local y sometieron a golpes a los empleados, a quienes exigieron dinero y objetos de valor. En la puerta los esperaba su cómplice, una mujer que condujo el gol en el que huyeron rápidamente del lugar. A las pocas cuadras comenzó una persecución con varios patrulleros con los que se intercambiaron disparos hasta hacer volcar a uno de ellos. 200 metros más adelante el gol se detuvo al parecer chocando contra otro vehículo y los delincuentes que intentaron huir a pie fueron detenidos. Habría un prófugo. La resistencia empleada por los que se daban la fuga en el vehículo hizo que se desplace el patrullero, que volte el patrullero. Por eso se produjo también la colisión de un vehículo que estaba acá estacionado. Y a las pocas cuadras, bueno, al colisionar el vehículo en que estaba la fuga los autores de lo que nosotros sospechamos que fueron los autores del robo, se produjo posteriormente la aprehensión de dos personas mayores, una de sexo femenino y otra de sexo masculino. Tenemos sospecha que la persona de sexo femenino podría ser la que estaba participando, oficiando de campana durante el robo de la pinturería. Se habrían secuestrado en poder de estas personas elementos que serían de interés para la investigación, dinero, documentación que sería de los damnificados. Así que se está trabajando, estamos en plenas tareas de trabajo en este momento en cuanto a la parte pericial, de recabar testimonios. Estamos investigando varios delitos, el robo calificado por el empleo de una arma de fuego, que fue incautada a pocas cuadras de acá, de este lugar. Los daños y la resistencia a la autoridad, los daños a los vehículos. Estamos esperando ahora los informes médicos en cuanto al personal policial que se vio lamentablemente involucrado en esta persecución. Y bueno, a partir del choque que sufrieron, bueno, están siendo asistidos por los médicos en base a los informes que receptemos. Veremos si también tiene alguna modificación en la calificación de estos hechos. ¿Podrían secuestrar alguna arma? ¿Esa arma habría sido utilizada por los delincuentes en la huida? Estamos trabajando, son todas las informaciones que se están recogiendo en el lugar, a través del personal a cargo de Pablo Rodríguez, del personal de la comisaría cuarta. Tengo entendido que hay filmaciones en las cuales se observa cuando ingresan los sujetos, se observa el arma de fuego, incluso sobre los empleados, se ejerció violencia física por parte de los autores. A raíz de lo que se ha escuchado en la frecuencia de radio, habría habido un breve intercambio de disparos al inicio de la persecución, pero no hemos tenido la oportunidad de contactarnos con el personal policial que intervino en primera instancia, debido a que ha sido trasladado para su revisión física como consecuencia del siniestro que han sufrido y que terminó con el hueco del patrullero. ¿Algún lesionado de los empleados de la pinturería? Bueno, tengo entendido, información hemos recibido desde este lugar que habría un empleado que ha sido lesionado por uno de los autores del hecho, es una circunstancia que hay que certificar. ¿Son todos los delincuentes que están buscando o hay prófugas? Hasta el momento hay dos personas aprendidas, dos mayores de edad, un masculino y un femenino, y se va a determinar en el transcurso del día y con las medidas que ha ordenado el señor agente fiscal, el grado de participación de cada una de ellas en el hecho.